El macroconcierto que va a tener lugar el viernes y el sábado 1 y 2 de mayo, donde estaremos 14 horas continuadas, retransmitiendo a diferentes artistas de todos los lugares, en el cante, en el baile y en la guitarra. Lo que estamos intentando entre todos desde nuestro confinamiento, poder dar el corazón, poder hacer que tengamos un mundo mejor y para los más vulnerables y para esta necesidad que es muy urgente de encontrar la vacuna y el tratamiento para el coronavirus que nos ha asolado y encerrado en casa. Es un proyecto en el que hemos unido muchísimas manos y también agradecer, por ejemplo, al vídeo que hemos creado junto con Maui y con la música de David de Araal, La Pared de Bambino. Que yo la voy, que yo la voy a romper cualquier día para que ya no pueda más interrumpir nuestra vida y volver a besarte y volver a cantarte con la música de David de Araal, La Pared de Bambino. Gracias. Gracias.